Hola queridos guardiántars, el día de hoy estoy muy alegre de estar aquí con ustedes para calificar a los personajes de uno estrella, ya que no me gustó la manera en que lo hizo el miserable de Jocic, es que acaso no conoce los divertidísimos memes que hace la comunidad hispana? Bueno sin nada más que agregar comencemos con el tutorial para quitarse la vida de la manera más cruel y dolorosa posible. En el primer puesto tenemos al Bob mejor conocido como el Dios Bob porque es bien sabido que para hacer algo 23.54% más divertido es necesario añadir la palabra adiós a su nombre, en fin a este personaje le doy un 10 porque es el personaje más gracioso del juego, gracias a que la comunidad ha seguido el meme desde el primer momento aunque se base en lo mismo, y no es que nuestro humor sea solo eso, también hacemos memes sobre el atractivo de las ilustraciones de los personajes creando chistes lastivos e imaginando escenas entre personajes dejando en claro que necesitamos un abrazo de cualquier fémina. Y hasta aquí el video, gracias por ver. Un saludo a mi compa Jaime Maussan. ¡Suscríbete al canal!